Y el público aquí también. Siña o patria, tú sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Más se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa o patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. ¡Mexicanos al grito de guerra, el aseo a prestad y el grido! ¡Viva México!